En el cabello negro y otros color marronas Mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión Pero con las mujeres, la verdad timidez, sonríe dulcemente, pero con el nivel Ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor Ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor Cuando viene una chica, no sabe conseguir Todo lo que pretende, tan solo sonreír Tan solo sonreír Siempre las vidas fijos, con los ojos de pasión Y amar con tanta fuerza, que parece un signo Ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor Y ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor Y ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor Y ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor Y ese es mi amigo el puma, dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con su amor